Hola de nuevo infonautas, bienvenida o bienvenido a una nueva entrega de tu canal de youtube infoductiva en esta ocasión vamos a hacer una práctica bastante útil que se me ha ocurrido hace unos días relacionada con las nubes, en este caso con Dropbox y por supuesto estoy hablando de hacer una automatización que nos haga la vida más fácil con ACCIONA interesante verdad comenzamos bueno en primer lugar voy a aclarar unas cuantas cosas en principio Dropbox todos sabemos que es una nube en la que nosotros podemos guardar subir o descargar de ella lo que vayamos volcando es así como un disco duro un disco duro o un pincho en la red está claro que esta aplicación o que esta nube dispone de una serie de aplicaciones tanto para el ordenador como para los móviles entonces vamos a suponer la siguiente situación yo me voy de vacaciones supongamos que tengo un móvil del que no tengo mucho espacio y yo voy echando fotos cuando llego al hotel utilizo la wifi y la aplicación que tiene mi móvil sobre dropbox es decir es una aplicación que puedes descargar tanto para android como para ios para cualquier plataforma y abriendo dicha aplicación ella de forma automático lo que hará será ir subiéndome a mi nube todas esas fotografías bien una vez las tengo arriba del todo una vez las tengo en la nube ya podría borrar las fotos que tengo y los vídeos que tengo en mi móvil pero qué sucedería sigo echando fotografías y cuando voy a volver a subir resulta que ya lo tengo prácticamente lleno entonces se me ha ocurrido hacer una automatización que nos va a permitir ejecutando la que me vacíe todo el contenido que hay dentro de mi carpeta de subidas desde la cámara que está dentro de dropbox bien esto podréis pensar bueno pero si tienes que arrancar esa aplicación en tu ordenador pues hombre si estás de vacaciones no estás en tu casa supongamos que no es un portátil vale de acuerdo podríamos decir que esa aplicación una vez guardada como un ejecutable cosa que ya hemos visto a lo largo del curso y ejecutándola a través de el administrador de tareas de nuestro sistema operativo o bueno algo así como el cron o el cron tab podríamos definir que cada hora o cada media hora o cada 15 minutos vaya a hacer la comprobación o ejecutar este script que vamos a fabricar hoy de modo que si hay contenido dentro de esa carpeta que lo corte de ahí y que lo pegue dentro de una carpeta de nuestro disco duro y después ya veremos cómo hacer pues otros scripts que me permitan digamos organizar esos ficheros en base al tipo de fichero que es vamos a ver lo primero es tener en ejecución la aplicación de dropbox voy a ver si la ejecuto desde aquí dropbox tenerla instalada por supuesto dentro del ordenador y asegurarnos que el ordenador va a ir actualizando ese contenido de tal forma que podríamos venir directamente a la carpeta dropbox y dentro de la carpeta que se llama subidas desde cámara deberían aparecer o deberían ir apareciendo las fotografías que se vayan subiendo desde mi móvil o desde mis dispositivos es importante recordarte que entrando en el canal de youtube infoductiva esta es la dirección yo te recomiendo que accedas a las listas de reproducción una vez aquí en las listas de reproducción podrás seleccionar cuál es el tema que a ti te interesa por ejemplo en este caso te va a interesar o te está interesando el tema de codi por lo tanto pulsando sobre el nombre de la lista de reproducción accederás a toda la lista de vídeos que hay relacionados con este tema de modo que te será mucho más sencillo encontrar lo que buscas o lo que necesitas recuerda que en este momento tenemos 80 vídeos relacionados con este tema el centro multimedia codi te recomiendo encarecidamente que eches un vistazo a los vídeos desde la lista de reproducción para facilitarte encontrar el vídeo que necesites en cada momento como puedes ver se están subiendo diferentes archivos que van apareciendo y la aplicación en la esquina inferior derecha es decir aquí me está indicando que acaba de añadir 30 ficheros bien esta es la idea ahora una vez hecho esto recuerda que desde el móvil una vez que yo ya las he subido en el móvil realmente ya lo único que tendríamos que hacer sería eliminar todas esas fotos porque ya tenemos seguro que se han subido a nuestro Dropbox y por otro lado en otro ordenador tener esta situación que estáis viendo que es ejecutado el Dropbox con logueado y lógicamente de forma automática para que cada vez que haya una actualización vaya descargando de forma normal este contenido hacia la carpeta reflejo que tenemos dentro del ordenador que es esta de aquí que se llama Dropbox y en este caso como estoy hablando de fotografías aunque esta técnica la podréis aplicar a cualquier ubicación desde aquí dentro de la carpeta subidas desde cámara todo el contenido que hay en este lugar es lo que yo quiero que se pase a mi ordenador pues bien para hacer esto viable voy a minimizar he desarrollado este simple script vamos a ir analizando lo ya que si has seguido el curso no vas a tener ningún problema en hacerlo fíjate que he puesto comentarios a cada uno de los a cada una de las acciones voy a separarlo un poco para que lo veas bien en primer lugar he introducido un message box en el que lo único que hago es poner un título que se llama saca subidas de Dropbox a tu PC o bueno o pasa subidas de Dropbox a tu PC o bueno como lo queráis llamar en la primera línea de mensaje lo que he hecho es poner una multilínea en la que pongo este texto de aquí necesitas asegurarte de algunas cosas antes de continuar esto lo pongo para que no lo ejecutes a ciegas y esté seguro de que en el equipo lo tienes todo listo y estas cosas serían en primer lugar asegurarte de que tu aplicación de Dropbox esté conectada con tu cuenta me estoy refiriendo a este icono que hay aquí abajo bien este icono que hay aquí abajo que pertenece al propio Dropbox es el que me va a ir indicando lo que se va a ir actualizando y sobre todo debo asegurarme de que he puesto mi nombre de usuario y mi contraseña para que permanentemente esté reflejando los cambios que haya de modo que esto se encarga de guardarme lo que haya en el Dropbox dentro de la carpeta de mi ordenador y en segundo lugar tengo que esperar a que se sincronice bueno esto es relativo ya que esto lo podríamos hacer siempre mientras está sincronizando luego esta aplicación como digo aquí moverá el contenido que hay dentro de la carpeta subidas desde la cámara a una carpeta de mi pc bien en principio la carpeta a la que voy a guardar esto va a estar dentro de en mi caso el disco duro de el icono que seleccionado básicamente es el warning recuerda que en las opciones comunes siempre hay que poner una pausa te lo recuerdo aunque lo he dicho ya hasta la saciedad para asegurarme de que hay una ejecución digamos más humana bien no vaya a ser que no te dé tiempo entonces yo le he puesto medio segundo 500 milisegundos esa sería la primera línea la segunda línea básicamente es la que se va a encargar de abrir el menú inicio el menú inicio me refiero a este botón de aquí lógicamente no es más que la opción key de pulsar una tecla y lo que he pulsado es la tecla izquierda de la bandera de windows que es la que nos abre básicamente este menú bien le he dicho que sólo lo pulse una vez y que por supuesto la técnica sea pulsar y soltar en las opciones comunes recuerda siempre voy a poner 500 milisegundos no obstante te lo voy a enseñar para que veas exactamente como lo confeccionado como tercera línea lo que he hecho es escribir un texto he utilizado write text para permitirme escribir la ruta en este caso la ruta es la ruta de donde está donde está la carpeta de subidas desde la cámara como obtenemos esta ruta muy sencillo vamos a ver básicamente una vez que tenemos estamos dentro de la ubicación pinchamos en la parte superior sin pinchar sobre ningún texto y como ves me aparece ya seleccionada la ruta está la copio y la pego digamos que esto sería donde se tiene que meter para coger esas fotos para quitarlas de ahí no y en las opciones comunes como siempre 500 milisegundos en la cuarta línea simplemente he utilizado otra vez key para decirle que me pulse la tecla enter igual que antes una vez pulsar y soltar y en las opciones comunes le he dado un poquito más de tiempo le he puesto dos segundos por lo tanto he puesto 2000 milisegundos la quinta línea también es un key es el que se va a encargar de seleccionar todo lo que hay aquí bien entonces repasemos hasta ahora lo que va a hacer voy a copiar esto voy a cerrar esto y lo voy a minimizar hasta ahora lo que va a hacer esto es pulsar aquí escribir aquí escribir ese texto que hemos puesto antes y pulsar enter automáticamente me abre la ubicación ya que hemos cogido exactamente la ubicación de aquí arriba pues bien esta última pulsación que acabo de hacer es el pulsa enter que tenemos aquí también con dos segundos y es simplemente que pulse return el enter en la línea 5 lo que he hecho es seleccionarlo todo por lo tanto con la opción o con el comando ok estoy diciéndole que quiero pulsar control e una vez pulsar y soltar que hace esto pues como todos sabéis control e es lo mismo que seleccionarlo todo es lo mismo que dar botón derecho vamos a ver aquí no está el seleccionar todo aquí está sería lo mismo que hacer esto seleccionar todo vamos a comprobarlo voy a pulsar directamente controles como veis se selecciona todo lo que hay aquí sigamos en el comando 6 en la línea 6 también he utilizado el comando ok en el que estoy diciendo que me corte que sería control x cortar es control x y que lo hago una vez en las opciones como de comunes he puesto medio segundo es decir 500 milisegundos con lo que al hacer control x todo esto se quedará como atenuado ya que lo estaríamos cortando para que para que a continuación podamos pegarlo en otro lugar entonces el cortado es control x el séptimo comando lo que he utilizado también es que hay con 500 milisegundos en las opciones comunes y lo único que he hecho es pulsar la bandera que me abre el menú inicio exactamente igual que en la línea 2 y también he utilizado en las opciones comunes medio segundo los 500 milisegundos es decir esta de abre menú inicio es exactamente igual a esta cuando tenemos que poner un comando que ya tenemos básicamente puedes copiar venir a la línea que te interesa y pegar de modo que como ves te aparece exactamente la misma voy a eliminar bien a continuación en la línea 8 lo que voy a hacer es poner la ruta de donde quiero que se vaya cuál es la ruta lo que te he dicho mi disco duro de una carpeta que se llama subidas desde cámara de modo que esta ubicación o esta línea junto con la anterior y la siguiente lo que va a hacer es abrir aquí pegar aquí abajo la ruta y pulsar enter con lo que se me va a abrir la ubicación donde yo quiero tener ese material bien de momento olvidaros de estas carpetas ya que estas carpetas las voy a utilizar para recolocarlo todo bien entonces aquí tenemos el key que me da el enter como ves en el enter pongo dos segundos en la línea 10 tenemos un control v porque ya que se me abre eso ya que se me abre la ventana donde los quiero lo que hago es pegar lo que previamente hemos cortado que conseguimos con esto pues básicamente moverlo cortar y pegar es lo mismo que mover y copiar y pegar es lo mismo que copiar como ves en las opciones comunes he puesto medio segundo también y por último en la línea 11 hago un clic en cerrar una ventana y hago un clic en cerrar otra ventana esto lo podríamos suprimir o no tenerlo ni siquiera en cuenta y por último tengo aquí un mensaje otro message box en el que digo que el proceso se ha realizado con éxito bien yo creo que está bastante claro voy a hacer una prueba voy a cerrar todo y lo voy a ejecutar para que veas qué sucede necesitas asegurarte como ves el mensaje el primer mensaje que te he comentado al principio pulso sobre ok se abre me pega la dirección abre lo de dropbox lo selecciona todo y lo corta abre la siguiente ubicación y lo pega ya está lo único que habría que pulir sería no me cojas ese archivo oculto que se llama punto dropbox bien no importa lo voy a omitir la idea es que en el punto final es decir aquí ya tendríamos pegado o puesto todo lo que había ahí arriba y por otra parte aquí arriba vamos a quitar el texto de finalizado y aquí arriba como ves en subidas desde la cámara ya no hay fotografías de modo que si ahora esto lo ha hecho mi ordenador solo y necesito subir más fotografías sigo teniendo ese espacio vacío ya que lo ha trasvasado de manera automática a mi ordenador esto es muy útil cuando tienes que salir a hacer muchas fotografías y realmente no tienes espacio suficiente ya sea en la nube o en tu propio móvil o dicho de otra forma acceso a una red mediante wifi por ejemplo y quiero volcar todas las fotografías que están en mi móvil por lo que sea y no tengo suficiente espacio ahí arriba de modo que le digo a la aplicación que los vaya volcando y si en el ordenador de casa o bueno en el portátil tengo este esta automatización me puedo asegurar de que él vaya trasvasando dejándome hueco en la parte de arriba para que yo pueda seguir subiendo vamos a ver voy a cerrar aquí como ves esto es muy útil siempre y cuando tengas claro qué automatización quieres fabricar te recuerdo que si tienes alguna duda o hay algún tipo de automatización que te gustaría que explicara no tienes más que dejarme comentarios en los vídeos relacionados con este tema bueno eso es todo muchísimas gracias por compartir mis vídeos en tus redes sociales gracias por suscribirte y por darle a la campanita de notificaciones muchísimas gracias por tus comentarios y por tus likes nos vemos en una nueva entrega de tu canal de youtube infoductiva hasta pronto infonauta y ah 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 Gracias por ver el video.